esta es la nueva x-trail una propuesta bastante interesante por parte de nissan que en esta ocasión llega en dos versiones tenemos la versión a gasolina y la versión e-power así que en este vídeo te cuento lo más importante y bueno en esta ocasión hemos viajado hasta mérida para conocer esta nueva generación con algunos puntos importantes encontramos en total seis versiones diferentes y la posibilidad de encontrar tres filas de asientos para la versión a gasolina pero bueno hablemos ahora del diseño que encontramos algunos cambios puntuales para empezar en su parrilla en la versión y power es totalmente negro mientras que en la versión a gasolina tenemos unos bordes en cromo los rines en la versión y power únicamente serán de 19 pulgadas mientras que en la otra versión pueden ir desde las 17 pulgadas hasta 19 pulgadas en cuanto a dimensiones encontraremos un largo de 4.64 metros un ancho de 1.84 metros y una altura al suelo de 21 centímetros en cuanto a la motorización en la versión a gasolina encontramos un motor 2.5 litros de cuatro cilindros que nos entrega 181 caballos de fuerza y 180 libras-pie de torque todo esto acoplado una transmisión cbt sin embargo para la versión y power encontramos un motor a combustión que alimenta la batería será un generador un tres cilindros turbo de 1.5 litros que registra 187 caballos de fuerza y 247 libras-pie de torque ambas versiones serán tracción delantera este sistema y power es diferente a los híbridos o eléctricos que todos conocemos utiliza únicamente el motor eléctrico para impulsar el vehículo pero no se recarga en un enchufe utiliza gasolina para generar la electricidad en cuanto a rendimiento hay una diferencia importante en la versión a gasolina te puede llegar a dar hasta 15 kilómetros por litro mientras que en la versión y power te puede dar hasta 22.3 kilómetros por litro en ciudad y hasta 20.4 kilómetros por litro en carretera en cuanto a seguridad y tecnología encontramos en ambas versiones seis bolsas de aire los frontales dos laterales y dos tipo cortina frenos ABS distribución electrónica de frenado alerta de pasajeros traseros alerta de abandono de carril e intervención inteligente de cambio de carril alerta inteligente de colisión frontal y sistema de monitoreo de presión de llantas incluyen también todo el sistema de nissan intelligent mobility que son tecnologías de asistencia de conducción que incluyen pro pilot assistant que es un sistema de conducción semi autónoma control crucero inteligente monitor inteligente de visión periférica y detección de objetos en movimiento en cuanto a interiores encontramos una mejora respecto a la versión pasada tenemos claramente una mejora en la calidad de materiales ensamblados y ergonomía de igual manera encontramos nuevos elementos que simulan ser madera tenemos piel sintética con costuras y hasta contrastes de color en café y negro lo cual llama bastante la atención el cuadro de instrumentos será totalmente digital de 12.3 pulgadas y para el sistema de info entretenimiento también será de 12.3 pulgadas compatible con apple carplay y por supuesto android auto de manera inalámbrica podemos encontrar también cargador inalámbrico para smartphones puertos usb tipo a aire acondicionado de hasta tres zonas asientos en piel con ajuste eléctrico y calefacción para los ocupantes delanteros entre otros algunas versiones podrán llevar un retrovisor digital que al activar una pequeña palanjita dentro del mismo espejo nos muestra lo que ve una cámara en la parte de atrás interesante esta tecnología pero al menos a mí me costó un poco acostumbrarme y finalmente por el audio encontramos un sistema de audio voce de 12 bocinas en el caso de la versión y power la variante que lo incluye también sumó un sistema de cancelación de sonido para amenizar ruidos en la cabina es de verdad muy impresionante todo este sistema que funciona como los audífonos hablemos ahora de mi experiencia tras el volante de estas dos versiones claramente la sensación es totalmente diferente y me gustaría empezar hablando de la versión y power que realmente es muy explosiva todo este nuevo sistema de electrificación le queda perfectamente a esta camioneta ya que no solamente será ideal para ciudad sino también para carretera a diferencia de la kicks y power en esta ocasión por su motorización será mucho más potente y no va a requerir de tanto esfuerzo en situaciones más complejas del camino y demás sino que realmente en todo momento tendrás esa potencia bajas revoluciones que realmente necesitas y de verdad la sensación es mucho más explosiva además de que tendremos diferentes modos de manejo que de igual manera le ayudan al rendimiento que es bastante sorprendente y que en líneas generales todo ha sido pensado de manera que puedas tener mucho más confort y seguridad realmente la sensación sí que es diferente también la suspensión ha sido de cierta manera mejorada o modificada para que tengas mejor agarre al suelo y en curva hacia hacia donde dirijas el volante puedas ir sin ningún problema realmente esta variante me gustó un poco más en cuestión de manejo me parece mucho más preciso obviamente mucho más rápido y de cierta manera más divertido hablando de mi experiencia con la versión a gasolina no es que sea mala ni mucho menos por el contrario todo está pensado y apuntado para el confort la seguridad y precisión realmente es un nivel de manejo igual de bueno sin embargo será la experiencia mucho más lineal no será tan agresiva la entrega de poder y eso sí hay que mencionar que la probamos a nivel de mar por lo cual la experiencia es diferente en ciudad de méxico y demás y puedo decir que también es muy segura muy precisa en cuestión de insonorización es muy callada no tanto como la versión y power sin embargo se nota la mejora en cuestión de la cabina y creo que claramente va apuntado al confort realmente está pensado para situaciones de caminos largos realmente viajes así que ambas versiones son buenas claramente la diferencia es notoria en cuestión de entrega de poder obviamente todo este tema de tecnologías es algo que va a venir a revolucionar totalmente la industria pero bueno déjame los comentarios tú qué opinas cuál te llama más la atención y ya en su próximo análisis de nuestras dos versiones les contaré todo con mayor detalle y bueno como pueden ver estamos ante una muy buena opción en el mercado que en cuanto a todos sus lineamientos de manejo refinamiento conectividad y equipamiento es una de las mejores opciones en el mercado y que difícilmente podremos encontrar algo a su nivel en su competencia directa hablando del precio la vamos a poder encontrar desde 679 mil 900 pesos mexicanos para la versión de combustión mientras que la tope de gama se va hasta los 820 mil 900 pesos mexicanos en el caso de la e-power inicia desde los 845 mil 900 pesos y termina en los 934 mil 900 pesos así que bueno déjame en los comentarios tú qué opinas cuál fue tu versión favorita y si ya has tenido algún extremo cuéntamelo todo así que pues nada no olvides también seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia muchísimas gracias a nissan por invitarnos esto ha sido todo hasta luego bye